¿Por qué hemos visto ese futuro aquí en Miami? Sabemos que puede hacer la libertad en Nicaragua, porque hemos visto ese futuro en Sweetwater. Y algún día, con la ayuda de Dios, veremos lo que la gente hará en Caracas, en Managua, y La Habana, y cuando Venezuela esté libre, y Cuba esté libre, y Nicaragua esté libre, esto se convertirá en el primer hemisferio libre en toda la historia humana. Fue mi gran honor estar con ustedes hoy, y un gran honor para la primera dama estar con ustedes hoy. Estamos ganando, estamos ganando en cada frente. Gracias, Dios les bendiga, Dios bendiga a la gente de Venezuela, Dios bendiga a la gente de Cuba, Dios bendiga a la gente de Nicaragua, y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias, muchas gracias.